Pista previa. Yo creo que ya estoy en vivo, creo. Vamos a verificar. Buena mujer. Hola, llega la mujer del futuro. Qué alegría. Me encanta encontrarme conmigo misma, de mí misma para mí misma, en este reto. La vida es un reto. La vida no es justa ni es injusta. La vida simplemente es lo que es. Y precisamente estamos hablando de que la mujer del futuro sabe que existen dos lados, siempre, siempre. No se le olvide, mujer. Existen dos lados de una balanza. Una balanza se comporta de dos lados. Siempre, always, always. Siempre va a haber un negativo y va a haber un positivo. Y la unidad se convierte precisamente del positivo, del positivo y del negativo. Entonces, partiendo de ese principio, me gustaría que trabajáramos hoy en este reto de amor y unidad. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece este tema, mujer? ¿Te interesa? Estás dividida, te sientes dividida, te sientes insoportable, te sientes que no te comprenden. ¿Tienes orgullo, tienes arrogancia y crees que tu punto es el inflexible y que a partir de ahí no hay ninguna otra solución? Mira, le digo una cosa. El orgullo y la arrogancia son los, yo diría que son los patrones para más grandes que existen en la división. Definitivamente, son unos patrones muy grandes, muy grandes que existen en la división. Entonces, vamos a trabajar eso. Es que estoy por aquí compartiendo. Llegó Ana María. ¿Cómo estás? A ver quién llegó por acá. Salúdenme, por favor, que es que me siento sola, triste y abandonada. Pero yo me voy a dividir. Yo no me voy a dividir, yo me voy a unir. Bueno, muchachas, tengo tantas cosas. ¿Te gustaría persuadir tu cerebro? Vamos a persuadir el cerebro. Vamos a ser mujeres persuasivas. ¿Te gustaría ser inteligente? Vamos a ser mujeres inteligentes. ¿Te gustaría persuadir a tu cerebro para que deje la arrogancia y para que deje el orgullo? ¿Te gustaría saber que existe una balanza y una balanza se compone? Mira, a ver, activemos la imaginación. Ustedes tienen por ahí una balanza. ¿Quién tiene una imagen y una balanza? Voy a ver si yo tengo una balanza por acá, que me gusta tanto dibujar. Y si no la voy a dibujar, porque la balanza me está enseñando a mí algo. Y me está diciendo, mira, mujer, la división existe. Papá y mamá son de sexos diferentes. Papá tiene un pene y mamá tiene una vagina. Y si se junta papá y mamá y siembran una semillita, nace un lindo hijo. Marimelda, póngale sentido común, cascume, cascume, como dice, hay alguien que dice, cascume, cascume. Póngale inteligencia a su vida. ¿Qué día es hoy? Póngale inteligencia a su vida, mujer. ¿Qué día es hoy? Mujer, existe el positivo y el negativo. Existe el hombre y la mujer. Si se juntan dos mujeres, no tienen hijos. Si se juntan dos hombres, no tienen hijos. La naturaleza humana está divinita. En hombres y mujeres. En blanco y negro. En día y noche. Mujer. ¿A quién le dijo a usted que la noche es lo mejor? Porque en la noche mi alma se encuentra con mi cuerpo. Sí, mi amor, tiene que ir a descansar. Porque si no, su alma no se encuentra con su cuerpo. Pero también tiene que levantarse, porque ya es de día y ya tiene que pararse a la rutina diaria y tiene que hacer lo que tiene que hacer y se tiene que mover como se tiene que mover. Así, así. Y por la noche ya vuelvo y me acuesto y digo, qué rico. Mi alma encontró mi cuerpo. Hello. Hi, how are you? Yes. Oh, yes, Anthony. Oh, yes, I need to play the cards. Yeah, today is the last day and I need to play the cards. Yeah. Excuse me? Oh, my email, my email address? Yes. Okay, yes, okay. 20? Oh, and the text. Okay, add this number. Okay, okay. Oh, to what, what's up? Okay, Anthony. Oh, you, what's up? I send the mail address. Email? Yahoo.com? Okay. Okay. Okay, thank you very much. Bye. Muchachos, qué pena me da, pero es que vivo en Estados Unidos hace 20 años y no hablo inglés. I'm sorry. Muchachos, tengo que hacer algo. Mira, estas cositas que tengo que hacer son las cositas que a veces no queremos hacernos cargo. Yo dije que yo me iba a hacer cargo del 100% de mi vida y de mi responsabilidad. Ford. Ford. Okay. Ford Card. Muchachos, un momentito, perdón, me disculpan, que no tenía esta llamada en la línea, pero tengo que llamar, pero yo no entiendo, que me dice que, que, que no, que en el WhatsApp Ford Amigo Tony. Ford. Ford. Amigo. Amigo. Ford. Hola. Mayne Ladres. ¡Gracias! Muchachas, qué pena contigo, pero era necesario. Ah, yo quisiera saber quién hay por aquí. Hola, ¿cómo estás? ¿Me saludan? Por favor. Quiero hacer algo, pero esto aquí, ¿qué día es hoy? Es el día número 24. ¿De qué? ¿De reto? ¿De qué? ¿De 45 días? ¿Para qué? Para trabajar con amor y unidad. ¿Cómo trabaja con amor y unidad? Cuando tiene estrés, cuando tiene tantas cosas que hacer, cuando tiene tanta responsabilidad. ¿Cómo, Marimelda? ¿Cómo, Marimelda? ¿Cómo? ¿Cómo hago para trabajar en amor y unidad cuando hay tantas cosas, cuando me siento dividida, cuando tengo tanto estrés? ¿Cómo, Marimelda? Mi amor, Marimelda, yo le digo peribera. Vamos a empezar a entender. Y quiero hablar de la balanza, porque la balanza me está enseñando muchas cosas. Quiero hablar. Y voy a ver una balanza. Voy a buscar una balanza. No tengo un dibujo de la balanza. Pues voy a aprender a trabajar la balanza. Voy a buscar una balanza. balanza. Cuando usted piensa y cuando usted dice como el título de la obra de hoy. ¿Qué dice la obra de hoy? ¿Qué dice el título de hoy? ¿Qué dice tu rutina diaria? Y lo va a pedir al Espíritu Santo, a mi Espíritu Santo, no al Espíritu Oscuro que tengo, porque tengo un diablo que se llama Soberbia y tengo un diablo que se llama... Peribera, 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 que es que tengo aquí mucha información que necesito organizar. Un demonio. Dame un demonio que tú tengas y que quieras trabajar. Ya habíamos hablado de que cada uno de nosotros tiene tres demonios. Y yo me he dado cuenta que la exigencia mía como profesora, que es uno de mis demonios y es uno de los más grandes que tengo. Demonio de la exigencia. Es que las cosas se hacen como yo digo. El demonio del control. Es que las cosas se hacen como yo digo. El demonio del... Arrogancia. Para eso es que estudio y me educo. Y yo estoy buscando así como un ratón de biblioteca donde está para yo tener la razón. Y es que yo tengo la razón. Porque científicamente está comprobado de que... Y me voy y me voy y escribo y busco y todo en la Biblia y busco en todas partes. Y digo, espera que momentico que es que aquí dice que la sincronicidad es la conexión entre la mente humana y el universo cuántico. Es decir, todas las infinitas posibilidades. Y entonces me voy para lo cuántico para yo tener la razón. Para yo tener la razón. Porque el orgullo y la arrogancia me dividen. ¿Cómo voy a trabajar en amor y unidad? Cuando tengo la razón, cuando las cosas son como yo digo, es que es negro y negro es. Es que es azul y azul es. Es que yo soy eso. Pero mi amor, resulta que el universo se necesitan dos. Hay algo que estoy intermitiendo la señal. Usted me va a decir a mí, usted me va a decir a mí, que usted es el único en el universo. Usted me va a decir a mí, mi amor, va a tener un bebé, se necesitan dos. No pueden ser dos mujeres. Ni pueden ser dos hombres. Porque hasta hoy no hay todavía, yo no sé, hasta por allá no sé, porque me iría cien años hacia adelante, hacia el futuro, donde van a haber bebés in vitro. Donde van a haber personas sin sexo. Pero eso es dentro de cien años. Por ahora, se necesita... Se necesita tanto hombre como mujer. Los hombres solos no hacen nada, las mujeres solas no hacemos nada. Necesitamos el hombre y la mujer unidos en amor y en unidad para que tengamos bebés. Por ahora. Más adelante ya no habrá sexo. Más adelante se harán en una computadora y se clonarán. Pero de todas maneras se necesita el espermatozoide y la vagina para que se unan los dos en un punto de equilibrio. ¡Mujeres! ¿Por qué se me está dañando esto? Yo les hago una pregunta. ¿Se está interrumpiendo el video? ¿O no? Quiero saber. Es que este tema me está como chuzando. Tengo un chuzito que me está molestando. Porque, mira, existen dos lados que conforman el todo. Voy a ponerme calmaíta. Voy a tomar agüita. Porque yo no tengo la razón en todo. Porque yo simplemente quiero lograr el equilibrio en mi vida. Y para lograr el equilibrio en mi vida tengo que saber que existen dos. Existe el día, existe la noche. Existe blanco y existe oscuro. Existen dos. Entonces voy a escribir aquí. ¿Cuál es el reto de hoy? ¿Qué día número hoy? Veinticuatro. Oh, veinticuatro días que llevamos creando redes neuronales para trabajar en amor y en unidad. Vamos a trabajar en amor y en unidad. Oh, y llevamos ya veinticuatro días. Sí, Marimelta. Bravo, eso. Vamos a trabajar veinticuatro días en crear redes neuronales para trabajar en amor y en unidad. Y resulta que nosotras las mujeres no tenemos toda la razón. Y resulta que todos los hombres no tienen toda la razón y tenemos que generar un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio. Y entonces yo quiero dibujar una balanza porque el equilibrio me está saliendo por muchas partes. Balanza. Yo quiero saber para qué es una balanza. ¿Qué es una balanza? ¿Qué es el equilibrio? Vamos a ver qué encuentro por acá. Usted va y busca. Justicia. Imágenes. ¿Cierto que hay una imagen de la justicia? La justicia. El símbolo de la justicia. ¿Y por qué el símbolo de la justicia lo tiene una mujer? O sea, ¿por qué una mujer es la que tiene el símbolo de la justicia con una espada acá? Mira, eso está interesante. Me gustaría saber por qué la asociación cultural, por qué el símbolo de la justicia es una diosa que sostiene una balanza en perfecto equilibrio. ¿Ustedes saben por qué, muchachas? Yo no sé. Yo, la verdad, el símbolo de la justicia. Nosotros los seres humanos queremos justicia. El cerebro a nivel inconsciente, a nivel neuronal busca justicia. Pero es algo innato. El hombre solo no puede. Por eso le pusieron a la mujer. ¿Para qué? Para que hubiera un equilibrio entre los dos y pudieran hacer un tercer hijo. Ay, pero a ver, Marimeta. Es que este tema, ¿cómo lo hago? Porque es que son dos cosas. Existen dos lados. Lo primero que voy a partir es de esta premisa. Existen dos lados, dos lados que conforman un todo. Marimeta, ¿y qué es un todo? Pues un todo es una familia. Yo voy a hablar del amor y la unidad en la familia. Ay, qué hermosura, qué belleza, qué divinidad. Yo quiero amor y unidad en la familia. Siempre es que usted se separó de mi papá. Y él no es mi papá. Y usted ya se separó. ¿Y desde qué unidad me está hablando? Ay, mi amor, pero espérate un momentito. Espérate, yo te explico. Dice, primer principio, lo violó. Es que usted se casó por la iglesia. Y usted dijo que iban a estar unidos para siempre hasta que la muerte los separe. Y mire que usted se separó de mi papá. Mire que usted se separó de mi papá. ¿Entendé qué me está hablando usted? Si usted es una mujer separada. Oh, sí, sí. Tienes toda la razón. No tengo ningún ejemplo para hablar. Es verdad. Es que, es que hay muchas cosas. Es que hay muchas cosas. Y es que hay muchos, es que, es que, es que, es que. Sí, hay muchos, es que, es que, es que, es que. Sí. Hola, Isabel. Qué gusto saludarte. Vamos a volver a enfocar. Existen dos lados que conforman un todo. Y cuando yo digo que existen dos lados que conforman un todo, y me gustaría preguntarte, cierra tus ojos. Y cuando tú dices, existen dos lados que conforman un todo, fíjate cómo yo cierro mis ojos y me imagino que existen dos lados que conforman un todo. Ustedes que ven en mí, muchachas, por favor, necesito que actuemos con inteligencia. La ignorancia nos va a matar. La ignorancia nos está dividiendo. Es que ya, es que, es que, es que, necesito que me digas. ¿Qué ves? Yo, en este momento, estoy cerrando mis ojos. Pero como vos me estás viendo en el video, yo necesito que mires que yo estoy acá. Yo, el tronco, este cuerpo, es un todo. Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Y yo soy un cuerpo que sostiene el lado izquierdo y el lado derecho. Yo, María Inmenda Cardona, soy un cuerpo que se sostiene a sí mismo, tanto en el lado izquierdo como en el lado positivo. Y yo digo, ¿y quién es mejor de las dos manos? Dígame, dígame cuál es mejor. Pues, a ver, lo que pasa es que todo depende. Si yo voy a tomar agua, pues, como yo soy derecha, yo tomo el agua con la derecha. Pero mi hijo es izquierdo, y mi hijo toma el agua con la mano izquierda. Pero dígame, ¿quién es mejor? ¿La derecha o la izquierda? Dios mío, ayúdame, Señor. Ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. ¿Cómo hago yo para dar entendimiento y para que la sabiduría divina yo la pueda aplicar a mi rutina diaria? Y yo pueda entender que... ¿Y quién es mejor, el hombre o la mujer? ¿Y qué es mejor, el día o la oscuridad? ¿Y qué es mejor? Ay, Señor, ayúdame, ilumíname para que mi mente pueda entender que tiene que existir un 50% negativo y un 50% positivo. Y debe de haber un punto de encuentro para que ese 50% que dice que no, el otro 50% que también dice que no, debe haber un punto de equilibrio. Y a mí se me ocurre en este momento una balanza, que una balanza es justicia. Una balanza es que yo pongo en la balanza, no puedo ni mucho para allá ni mucho para acá porque entonces hay desequilibrio y las neuronas espejo, las neuronas de nosotros, que es lo que nosotros estamos creando neuronas, hay un principio y es el principio de la justicia. Es una ley, una ley que hay por ahí unos experimentos de unos monos que se les pusieron unos electrodos en la cabeza y se hizo unos experimentos con esos monos y ellos tienen un principio dentro de su ADN de justicia. Es más, somos más injustos nosotros los humanos, ahí ganan los monos. ¿En serio, Maribelda? Mi amor, entonces por eso es que tenemos que ponerle la inteligencia divina, la inteligencia de Dios, porque entre el mono y nosotros, nosotros somos inteligentes, pero como somos más vivos queremos ganar y queremos tener la razón en el otro 50%, en cambio el mono no. El mono se quedó con esa información, justicia y equidad, justicia y equidad. Y por eso los monos y por eso los animales se agrupan y por eso los animales funcionan en grupo. En cambio nosotros no, papá y mamá pelean, se separan y lo primero que hacen es coger la niña o el niño, se lo llevan y usted ya hay control, ya yo tengo la razón, ya estamos divididos. Y se ven las familias, hasta en las mejores familias. El símbolo de la justicia es una diosa que sostiene una balanza en perfecto equilibrio. Mujeres, la creencia de que Dios tiene un gran propósito para ti y que Él te creó para que vivas y crees el cielo en la tierra. Dios tiene un propósito divino para ti. ¿Y sabe cuál es ese propósito divino, muchachas? ¿Ustedes saben cuál es? Eso es hermoso. El propósito es el encontrar el equilibrio en ti. Con razón a mí me estaba jodiendo esta parte del equilibrio, claro. El propósito es encontrar el equilibrio en ti. Balanza, ¿a qué se les parece? A ver, vamos a ir hablando acá. Primero, una balanza, voy a dibujar una balanza. Voy a dibujar una balanza. Estoy dibujando aquí una balanza. Una balanza sostenida de la mano de una diosa. ¿Y por qué la sostiene una mujer? Ustedes se han preguntado eso. ¿Por qué la balanza la sostiene una mujer? O sea, que la mujer es la que es el equilibrio de la sociedad. O sea, que la mujer tiene una función en la sociedad. Cuéntenme, muchachas, ¿ustedes qué creen? O sea, que el hombre solito, solito, necesitaba de una mujer. Por eso hicieron a Dan y a Eva. ¿Sería? No sé. A ver, cuéntenme qué piensan, muchachas. ¿Me pueden contar qué piensan? Este tema está muy interesante. Yo no había visto esta perspectiva. No lo había visto desde esta perspectiva. El símbolo de la justicia no lo había visto como lo estoy viendo hoy. El símbolo de la justicia no lo había visto como lo veo hoy. Bueno, claro que hay muchas imágenes acá. ¡Ay, qué bacanería esto! Nunca había mirado estos símbolos de la justicia de esta manera, muchachas. ¡Qué chévere! El símbolo de la justicia. Muchachas, ¿ustedes me pueden contar que es que yo estoy aquí dibujando algo que me parece muy importante? Y tiene los ojos vendados. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que estos dos son injustos. No sé, Imelda, no sé cómo será esto. ¿Ustedes qué creen? Voy a leer. Voy a leer porque quiero entender esto. Porque el símbolo de la justicia. Símbolo de la justicia. ¿Y por qué la justicia? Porque mira, dice así, existen dos lados que conforman un todo. Entonces, ¿quién tiene la razón, el hombre o la mujer? ¿Quién tiene la razón, el blanco o el negro? ¿Quién tiene la razón, el día o la oscuridad? ¿Qué es mejor, la noche o el día? ¿Qué es mejor, el blanco o el negro? ¿Qué es mejor? Es que yo soy del partido de los republicanos. Y el otro dice, no, es que yo soy de los demócratas. En Colombia, cuando yo estaba pequeña, decía, no, es que yo soy liberal. Y el otro decía, no, yo soy conservador. Y una guerra. Una guerra. Y eso lo vivimos nosotros todos los días de nuestra existencia. Una guerra. Que válgame Dios. Entonces, yo sí voy a leer el símbolo de la justicia. Está en Google, y busque Google, símbolo de la justicia, y ahí va a salir. Y esta es la página que estoy leyendo. Y dice así. Dice, el símbolo de la justicia es una diosa que sostiene una balanza en perfecto equilibrio. Entonces, el símbolo de la justicia es una diosa. O sea, que esta señora es una diosa. Mira qué hermosura. O sea, que tú eres una diosa. Parece. Que viniste a esta tierra a encontrar el equilibrio. Parece. ¡Ah! El símbolo de la justicia es una diosa que sostiene, sostiene en la mano, sostiene una balanza en perfecto. Y nada más da la casualidad, porque esto se llama sincronicidad. Esta mañana, en el grupo de WhatsApp, pasamos algo que también se los quiero leer. Dice. Dice. Proverbios 8.10. Del 10 al 14 y se los voy a leer para que hagamos analogías y para que hagamos sinacis neuronal, que es el trabajo que nosotras hacemos aquí en el reto diario de crear nuevas redes neuronales. Estoy juntando un punto que es el símbolo de la justicia con otro punto que es una lectura de proverbios, página 8.10.14. ¿Qué nos diferencia del animal? Nos diferencia que leemos, pensamos, racionalizamos. Entonces le voy a poner inteligencia a esta cosa. O sea, dice así. Recibid mi enseñanza y no plata. Y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría. Voy a poner esta palabra aquí. Sabiduría. 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 lo mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella yo la sabiduría habito con la cortura y hallo la ciencia de los consejos el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco conmigo está el consejo y el buen juicio yo soy la inteligencia mío es el poder mira eso que tan bonito no te parece muy lindo yo soy la inteligencia mío es el poder ahí está Dios ese es Dios ese es Dios ese es Dios muchachas como les parece esto que acabo de leer voy a seguir leyendo esta otra parte dice el símbolo de la justicia es una diosa que sostiene una balanza en perfecto equilibrio de todas las calamidades y yo veo que en la mano tiene una espada ¿por qué? claro no no pregunten que yo no sé dice de todas las calamidades que aquejan a la humanidad en los tiempos modernos corrupción terrorismo contaminaciones guerras ignorancia y muchas otras pero lo más terrible que puede sufrir los desamparados es la injusticia wow hay muchos conceptos divergentes y continuamente se preguntan ¿qué es la justicia? ¿dónde está? ¿es la que aparece en los códigos y en la filosofía del derecho? ¿pueden los jueces ser justos? ninguna de estas preguntas obtiene una respuesta que satisfaga la sed de justicia que padecen los desamparados donde hay poder de decisión hay un espacio para un depredador de la ética el significado de la corrupción significa dañar alterar echar a perder viciar pervertir la corrupción es el uso de la posición y el poder público para fines ilegítimos inmorales ilegales o diferentes a lo formalmente establecido no hay que olvidar las veces de un hecho de corrupción bueno aquí este se fue dice en cambio un corrupto inteligente usa el capital para comprar el poder de la familia con ostentación bueno ahí no me gustó lo que leí lo que leí pero sí pero sí me 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 gustó el símbolo de la justicia es una diosa que sostiene la balanza en perfecto equilibrio esa sí me esa sí me me gustó y el significado dice la dama de la justicia es una de las figuras y símbolos esculpidos más reconocidos del mundo la mujer con los ojos vendados con la espada y la balanza simboliza la administración imparcial de la justicia sin corrupción o favoritismo esa me gusta y y nosotras las mujeres estamos llamadas a trabajar de esa manera mira la mujer con los ojos vendados no con los dos ojos que ven porque estos dos ojos ven cosas se dejan llevar por el oro y por la plata se dejan llevar por las piedras preciosas pero cuando tú te tapas los ojos y conectas con el corazón está como me acuerdo no me acuerdo exactamente donde lo leí si de pronto alguien se acuerda me lo hace saber pero en este momento me estoy acordando de un mensaje de sabiduría donde un niño cuando nacieron los dos recién nacidos uno de ellos murió y entonces murió y la otra le robó el bebé a la otra y quedó el muerto se lo pusieron a la otra mamá y entonces luego al otro al rato dijeron ¿dónde está mi hijo? ¿dónde está mi hijo? no lo veo a ese se murió y ella decía no, no se murió porque él es mi hijo y entonces lo llevaron a un rey que no me acuerdo cuál es el rey tengo que léeme eso que no recuerdo el punto es que él fue y dijo ah no pues cojamos al niño y partámoslo en la mitad yo le entrego una parte a la una y la otra a la otra pues para mí que soy la madre tengo corazón tengo amor tengo afecto como mujer que soy la mamá yo no dejo que partan a mi hijo ¿sabe qué? yo no voy a permitir que lo partan mejor déselo a ella y ahí ese rey se dio cuenta de cuál era la madre y dijo tenga se lo devuelvo y él obró con sabiduría eso es lo que nosotras las mujeres tenemos nosotras somos sabias nosotras somos las que estamos en la mitad de la balanza y nosotras somos las que vamos donde los hijos y vamos donde el papá y entonces papá ah pero es que usted se separó sí no importa no importa que yo me haya separado no importa que yo no viva con el papá de mi hijo yo vivo con el padrastro pues peor todavía porque cuando es el hijo pues uno dice ah no digale a su papá pero mi hijo no tiene papá entonces yo como le digo vaya donde su papá no es que yo ya me separé de mi papá o sea yo ya estoy dividida yo hace rato lo hice y sé de qué le estoy hablando yo sé de qué estoy hablando cuando hablo de división entonces yo tengo que mantener un equilibrio en mi casa en mi hogar y no le estoy hablando de la sociedad yo no le estoy hablando de corrupto yo no le estoy hablando de nadie yo le estoy hablando de mi vida como yo como mujer de la justicia como hago para que mi vida sea equilibrada en la rutina diaria porque nosotras las mujeres tenemos un sexto sentido nosotras las mujeres sabemos de administración imparcial nosotras las mujeres sabemos que no debemos de ser corruptas para que haya un equilibrio nosotras las mujeres sabemos que no debe de haber un favoritismo entre uno y el otro Maribel eso sí es mentira porque en mi empresa la gerente es una mujer y ella es muy corrupta bueno precisamente por eso estamos como estamos porque hay un desnivel porque hay un desequilibrio y entonces ¿qué hace diferente a esa mujer que hace corrupción y favoritismos que no es una mujer con inteligencia con sabiduría divina ella se está dejando llevar por el poder por el oro por la plata y por las precias por las piedras más preciosas ah ya entiendo que relación tiene una cosa con la otra claro porque cuando te dejas llevar por eso los dos ojos estos dos ojos los tapan porque yo no puedo tomar decisiones con lo que ven mis dos ojos no puedo porque no son porque me dejo vislumbrar me dejo por todo ese oro matenlo ahí mismo sale lo perverso en mí entonces me encantó muchachas yo nunca había hecho la balanza miren lo que aprendí yo hoy que emoción yo soy una diosa y como diosa mira yo soy una diosa yo soy una diosa yo soy una administradora imparcial administradora imparcial de la justicia sin corrupción yo me acuerdo cuando alguien me decía ah no lo que pasa es que esa es la hija del senador y ella tiene que hacer aquí yo sí que he vivido la injusticia porque yo soy hija de un hombre de pueblo de un hombre trabajador yo no fui hija de ningún senador y a mí me tocaba como contadora hacerle el trabajo a todas las hijas a todas las hijas de los senadores y al que le caiga el guante que se lo chante porque yo era tan buena trabajadora y me tocaba hacerle el trabajo a los hijos de los políticos yo sé lo que es vivir la injusticia la corrupción o favoritismo entonces por eso es que hay una frase que dice o todas en la cama o todos en el suelo porque es un principio de igualdad de equidad existen dos lados el 50% no está de acuerdo el otro 50% está de acuerdo tiene que haber un punto de equilibrio tiene que haber un punto donde se sostenga la balanza y este tema es un tema bien interesante no lo había mirado con la perspectiva que lo estoy mirando hoy muchachas porque cada vez que escribo y vuelvo y leo lo que escribí como que me va dando como una información y me va diciendo claro mira mira en la página 58 por favor los que tienen el libro que ya Ana llegó Ana ya le llegó el libro a México bravo qué emoción Ana Ana léete esta frase que dice el propósito está en la página 58 mira cuál es el propósito tuyo Isabel dice el propósito es encontrar el equilibrio en ti con amor y unidad ese es tu propósito Isabel no hay otro no hay otro el propósito es encontrar el equilibrio en ti ser como esa diosa ser como esa dama de justicia que no ve con los dos ojos normales sino que ve con los ojos y con la administración imparcial de sus cosas nada es tan bueno nada es tan malo simplemente voy a manejar el equilibrio con amor y unidad cuando los aspectos positivos y negativos de una persona se encuentran equilibrados el corazón humano se abre por eso tapan estos dos ojos yo no sabía ve mira yo misma lo escribí pero yo no sabía no lo había visto desde la perspectiva de la justicia no lo había visto desde la perspectiva de la exigencia soy una mujer exigente soy una mujer controladora soy una mujer arrogante soy una mujer con defectos graves como los de la arrogancia y los del orgullo y ese y ese y ese esa palabra que leímos hoy me toca me toca me toca me toca me toca la arrogancia la soberbia y la arrogancia la soberbia y la arrogancia son los mayores como se dice espíritus malignos espíritus que se albergan en mí y que han hecho que yo me divida y que yo me separe y que yo sea una mujer separada y que yo sea una mujer dividida y que yo sea una mujer porque no supe encontrar el equilibrio entonces eso se ve reflejado tanto en mi vida personal como en tu vida y como en la vida de toda la sociedad y no me voy a ir muy lejos porque no soy política lo único que quiero es encontrar amor y unidad en mi familia y como mujer tengo el valor moral de equilibrarme yo y de equilibrar a mi familia ese es el valor realmente de la mujer bueno mi muñeca linda las quiero mucho gracias a todas las que asistieron gracias a todas las que comentaron nos vemos mañana y seguimos lógicamente con este tema tan interesante de entender que el todo está conformado por lo positivo y por lo negativo y me interesa mucho que trabajemos de verdad mujeres este demonio que tengo tan grande que es mi demonio y que es el de muchas de ustedes que ya dijimos cuál es uno de nuestros demonios y es la exigencia la exigencia viene disfrazada de soberbia y orgullo ustedes sabían eso ustedes sabían eso la exigencia viene disfrazada de arrogancia y orgullo uy 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 marimedas no había no había aprendido tanto como hoy bueno que feliz pásenme por favor la foto esa esa palabra la voy a poner acá la arrogancia la exigencia viene disfrazada ay no ya no cabe más voy a poner la foto voy a pasarle las fotos muchachas me pueden pasar la foto al grupo de whatsapp que la verdad si ustedes supieran como nosotros aprendemos cuando ustedes pasan la foto cuando ustedes comparten el conocimiento porque mi perspectiva es diferente a la de Inés la de Inés es diferente a la de Ana María y cada una de ustedes entiende las cosas desde una perspectiva diferente yo hoy estoy viendo mis problemas estoy viendo que mi demonio de exigencia control arrogancia van de la mano y que son los motores y los que me están ayudando a que yo sea una mujer dividida nos vemos mañana chao chao me pasan por favor lo que aprendieron chao 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 Gracias.